Seila ha contado como se enteró de que Mario y Claudia estaban juntos, tenía que gestionar unas facturas desde el ordenador y siempre utilizaba el ordenador de Mario, un día que tenía que llevar al hijo a la casa de Mario, su madre dijo que subiese y así podría hacerlo de las facturas en el ordenador, y ahí fue donde encontró una pista de algo que según cuenta ya se venía oliendo, Seila confiesa que ya sabía de días antes que algo pasaba con Claudia, ya que Mario empezó a quedar con ella y hablaba mucho de Claudia, aparte de darse me gustas a las fotos de las redes sociales y esas cosas, pero lo que le hizo a Seila coger el teléfono y mandar un mensaje a Mario directo de a ver si se había liado con Claudia fue porque cuando llegó a su ordenador vio un imán de La Habana y ató cabos, pensó ¿Quién ha estado hace poco en La Habana? Claudia, así que empezó a hilar lo que pasaba, cogió el móvil y escribió a Mario si se había liado con Claudia, Mario intuía de primeras que Seila ya sabía algo, aunque lo negaba todo, diciendo que no se raye por eso porque no era nada y no quiere que esté mal, incluso según Seila, Mario escribió que si algún día está con alguien se lo iba a contar, la cosa es que Mario durante la conversación creyó que Seila sabía eso porque se había metido en su whatsapp por el ordenador y había leído una conversación con Claudia, algo que Seila niega, ya que no le hizo falta para darse cuenta de que estaba con Claudia y había pillado la infidelidad, aunque en esa conversación de whatsapp que le Seila, Mario en todo momento lo niega, dime en comentarios que piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal, nos vemos en el próximo...